Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren mis amores. Les voy a hacer un mini blog chiquito de cómo mis hijos van a estudiar aquí en su casa. Disculpen, me acabo de levantar. Estoy preparándome para mañana. Mis hijos ya van a empezar la clase, pero lastimosamente es muy triste lo que estamos pasando en estos momentos de lo que está pasando en el mundo, mis amores. Pues les explico que les quiero dar un tour de lo que va a ser mi hija aquí en la casa. Como les digo, hoy voy a arreglarle su esquina con su tocador para que estudie. Mañana empiecen sus clases, pero aquí en la casa. Y estos son los libros que me dieron, porque es lo que va a estudiar. Miren, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto digo, y aquí está el tercero. Ay, disculpen. Y todo esto, lo que les iba a enseñar la maestra en su clase, pues lo trajeron a la casa. Son mis amores, estas son las cosas que todo, mientras estén aquí en casa, van a hacer. Aquí están matemáticas, este es el libro, es en donde van a estar leyendo matemáticas. Miren, este es el de matemáticas. Este es science, pienso que es como historia, la lectura de historia, de la naturaleza, de nature. Y estos son los libros, mis amores, miren. 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 Y, pues, ahora le di, esta es su libreta, para que ponga ahí sus papeles, su tarea, lo que vaya haciendo, o lo que, para que no se le pierda. Y esto, las tijeras, colores, para si tiene que hacer algo de, lo que tiene que hacer, lápices. Su libreta, para, su, se llama, uh, Compostation Book, para que escriba allí notas, algo que, que no entienda, que lo, que lo escriba aquí. Papel, papel, que va a ir allí en el, en el este blanco, ahí en donde les enseñé, papel para escribir, también. Más libretas. Más libretas para escribir. Viene una amarilla. Viene una azul. Viene una negra. Viene una morada. Para sus, para que, no, viene una roja. Viene, no tiene que usarlas todas, pero, para que ya no, viene una mochilita. Viene una mochilita, para que eche allí sus lápices. Viene un departamento, para que, para, para, depende de matemáticas, como divididos, divisiones. Esto se lo voy a arreglar al rato que venga, porque ahora tengo unas cosas que hacer. Otro folder, para que ponga, para su tarea allí. Marcadores, porque va a usar como highlights estos, para escribir, pero trae para borrar. Lápices. Un borrador. Otro folder, muy bonitos. Y otro folder. Todo esto, ella, oh, y aquí viene un glue. Todo esto lo va a poner en la bolsita. Al rato vamos a arreglar bien. Bueno, ahorita los voy a llevar, donde voy a agarrar otra caja para mi hijo, para que vean. Estoy bien bendecida, mis amores, que esto se los dio la escuela. Gracias a la escuela donde van. Les dieron todo este material para que estudien, para que estudien en casa. Son mis amores. Les doy gracias a la escuela de mi hija por haber dado todo esto, para que estudien aquí en la casa y no tengamos que salir para afuera o andar en las tiendas. Miren, le voy a arreglar su este porque ahí viene todo eso. Y pues, esto es para mí, para las reglas que hay en la escuela, las reglas, cómo tienen que aportarse ellos. Yo tengo que leer aquí. Si necesito que hablar con alguien de las maestras, aquí están los números. Estos son mis libros para mí, para mí. Entonces, mis amores, solo quería compartirles. Ahorita vamos a ir a agarrar una caja para mi hijo, para que él también tenga lápices en su, y los dos tengan. So, les quería decir que, a ver, let me see that. I'm not going to open it. I just want them to see the front. Miren, y este es su folder que les dan cada año. Me gusta cómo es su color, bien bonito. A mi hija le dio tristeza porque, pues, ellos quieren seguir yendo a la escuela regular. Quieren seguir yendo, pero no va a pasar este año. Pero esperemos que con una oración todo se arregle y puedan regresar a la escuela, mis amores. Porque, pues, no está fácil, mis amores. Entonces, ojalá hagamos oración, pidamos a Dios que esta enfermedad se retire para que vuelvan a la normalidad. Bueno, mis amores, ahorita van a ver cómo me van a dar otro paquete así para mi hijo, ¿ok? Ahorita los vemos. Miren, mis amores, aquí es cuando están dando todo lo de la escuela. Lastimosamente no van a poder estudiar en la escuela. So, aquí venimos a recoger las cosas para ellos. Bendito sea Dios que, pues, a pesar de que estamos pasando por esto, aquí los están, aquí es en donde recogemos, los ponemos en línea y los están dando las cosas. Ok, mis amores, así me retiro. Esto es lo que les quería decir. Sorry, pero así es, mis amores. Miren, ya me voy. Bueno, mis amores, esto es lo que ando haciendo al principio del día. Que, ay, déjenme quito la máscara, disculpen, traía la máscara. Ya voy a agarrar la otra caja para mi hijo de la escuela para que tenga sus libros. Bendecidos estamos en este día, mis amores, que ya empezamos nuestro día bonito.